Un doblete, mi gente, un doblete con la plumilla de Melvin, Jeep, uno, falta el otro, falta el otro, dos, no, falta uno, los dos, ahí, doblete con la plumilla de Melvin, González, vamos a verlo, vamos a verlo, mostrárselo a la gente, el truco de cámara, no, la plumilla de Melvin, mirenla ahí, las plumillas de Melvin, doblete, activo, activo, mi gente, estamos activos, y aquí tengo un torpedo, Ok, nos vemos. ¡Quiero pescar! 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 ¡Quiero pescar!